Bienvenidos a esta emisión de Fase Crítica, una serie de periodismo científico con sentido. En esta ocasión, continuaremos con nuestro programa sobre energías renovables y celdas fotovoltaicas con la segunda parte de la entrevista al Dr. Julio Mendoza Álvarez, quien nos está platicando sobre sus trabajos y aportaciones al desarrollo de celdas fotovoltaicas y energías renovables. Adelante. También había la pregunta hablando del teloruro de cadmio, sobre ese semiconductor teloruro de cadmio amorfo oxigenado. En el caso del silicio era hidrogenado, aquí es oxigenado, que se desarrolló allá en Simvestad. Y este desarrollo vino hacia inicios de los 90. ¿En qué dirección iba? Como se había desarrollado el silicio amorfo hidrogenado, que tenía una energía de banda prohibida mayor, entonces, y nosotros habíamos venido trabajando por más de 10 años en teloruro de cadmio, hoy buscamos, siguiendo, digamos, esa línea de investigación, si podíamos hacerlo amorfo, pero aparte, impurificarlo con otro elemento, en este caso con el oxígeno, y tratar de controlar la energía de banda prohibida. O sea, hacerla mayor para que eventualmente pudiera usarse en celdas solares, ya sea como el elemento absorvedor o como una ventana transparente para la celda solar. Y entonces aquí se reportó esta película, estas películas. Vean aquí, esto fue en el final del 93, y aquí, por ejemplo, se ve cómo con la concentración de oxígeno en esas películas de teloruro de cadmio amorfo, la energía de banda prohibida podía ir desde aproximadamente 1.5 electron volts, que es la energía de banda prohibida del teloruro de cadmio, hasta del orden de alrededor de 3 o 3.5 ya hacia el azul, con concentraciones de oxígeno del orden del 55 al 60%. Entonces, sí, era muy abrupta el crecimiento, pero sí se vio que esto se podía usar. Pero de por sí ya habíamos hecho, como les decía, mucho trabajo con el teloruro de cadmio. De hecho, aquí hubo a lo largo de todos estos años mucha colaboración con la Escuela de Físico-Matemáticas. Ahí, por ejemplo, en base a este tipo de temas de investigación, el doctor Juan Manuel Figueroa, ya fallecido, hizo su tesis doctoral precisamente estudiando propiedades ópticas del teloruro de cadmio, un artículo que ha sido a lo largo del tiempo muy citado. Otro investigador que también falleció recientemente, hizo su tesis doctoral también desarrollando películas que tuvieran teloruro de cadmio, pero con tamaño de grano cristalino o de policristales grandes, y también con eso se sacaron publicaciones, se estudió la dependencia de la energía de banda prohibida con la temperatura, estas interfaces con sulfuro de cadmio, en fin. Lo que quiero señalar aquí es que estos desarrollos durante 15 o 20 años del teloruro de cadmio han dado lugar, por un lado, a muchas publicaciones, a muchas tesis de maestría y doctorado, a muchas colaboraciones con grupos en diferentes partes de México, y también han sido artículos muy citados precisamente por la relevancia que empezó a tener en los 80s y tiene en la actualidad el teloruro de cadmio. Y entonces, de alguna forma, todos estos estudios de propiedades ópticas, de propiedades de las interfaces, pues todos van poniendo un grano de arena para que finalmente eso se pueda reflejar en el desarrollo de celdas solares. Por ejemplo, si uno puede crecer películas delgadas en las cuales ya se controla un cierto tipo de impurezas, como son las vacancias de cambio, o en las cuales se controla el tamaño de grano cristalino, eso inevitablemente va a influir en la calidad de la celda solar que se vaya a formar a partir de estos materiales. ¿Qué son todavía los, entiendo que están...? Todavía están, ahorita aquí voy a pasar unas transparencias, esos todavía están, digamos, en el desarrollo, ¿no? Se puede decir en la pelea de cómo llegan en cuanto a su producción y fabricación de módulos. De hecho, la pregunta ahora venía la de las tendencias, ¿no? Las tendencias de investigación y de desarrollo y todo esto de reducción de costos. Así es. Y de hecho, como decía yo, cuando empezaron las primeras celdas, pues eran prohibitivas. Nadie pensaba, de hecho, venían los ochentas y nadie pensaba que podrían ser en algún momento competitivas con el costo de la energía eléctrica producida por las plantas o quemando carbón, ¿no? Sin embargo, en la actualidad ya superaron, ya son más económicas, porque se han seguido desarrollando módulos fotovoltaicos, con eficiencias cada vez mayores, buscando procesos de fabricación cada vez más económicos. En la actualidad, vean, estos datos que les voy a presentar son de un estudio que saca un instituto Fraunhofer en Alemania sobre celdas solares, sobre fotovoltaicos, y siempre lo está actualizando cada año por año. Entonces, vean, estos datos son del 2019. Y esta, por ejemplo, es la producción anual global de módulos fotovoltaicos en gigawatts pico, 10 a la 9, o sea, para que tengan una idea, ¿no? Este, cuando uno actualmente ya es, se puede decir que más o menos común que uno puede ir y comprar un panel solar en alguna tienda para que te genere un kilowatt. Y más o menos ese panel solar, ese módulo, pues tiene unas dimensiones que puede ser de un metro por 80 centímetros de ancho. Digamos, eso genera un kilowatt. Bueno, entonces, generar un gigawatt es un millón de esos paneles, ¿no? De esos. Entonces, esta es la producción en el año de 2019 que superó los 140 gigawatts. Y de esa producción, pues vean aquí que casi 100, bueno, de hecho, el 66% es de China. Es el líder en la producción de los módulos fotovoltaicos. Luego viene por aquí el resto de Asia Pacífico y Asia Central. O sea, Taiwán, Corea, otros así. Y luego ya aquí, menor, viene Norteamérica, que es esencialmente Estados Unidos y Canadá. Europa. La India también tiene una producción un poco razonable. ¿Verdad? Y bueno, el Medio Este ya fue casi muy poco. Pero vean, vean entonces cómo, cómo está la distribución. Ya es una producción muy grande, pues precisamente porque ya ese tipo de módulos. Por un lado están las aplicaciones a nivel, digamos que casero, de poner módulos en los techos de las casas para hacer generación propia. Hoy están las granjas solares, en las cuales ustedes tienen hectáreas y hectáreas de módulos solares para generar centenas de megawatts de energía, megawatts hora de energía. En México entiendo que había, se estaban instalando algunas sobre todo hacia el norte, ¿no? Sí, yo de la última grande, no me recuerdo ahorita bien el dato en cuanto a la capacidad, pero había una en Mexical. Que bueno, ahorita a ver cómo les va a todas esas granjas finalmente con el asunto este de la ley eléctrica. Porque estas granjas son privadas, digo, son de la iniciativa privada. Son industrias, bueno, algunas incluso las deben tener los españoles. Y generan y venden la energía, ¿no? Entonces, claro, si tú ya generas centenas de megawatts, pues eso ya es una granja solar grande y que en términos económicos ya produce bastante, ¿no? Recientemente yo estaba yo en camino a Puebla y por el lado del libramiento este que hay del libramiento norte. Ya están poniendo bastante, yo creo, vi el terreno bastante grande. Están poniendo una granja, por ahí apenas instalándola, ¿no? Vean acá cómo está, hablando ya de los diferentes tecnologías, aquí básicamente de dos tecnologías. Entonces, cómo está el porcentaje de la producción anual. Módulos de silicio cristalino, módulos de silicio policristalino y módulos de silicio microcristalino. Entre los tres representan el 95% de la producción en 2019. En este azul claro es el mono cristalino. A pesar, bueno, ahorita voy a pasar a otra transparencia. A pesar de que son tecnologías caras, pero la eficiencia ha crecido y aquí muy importante el volumen de producción. Como en muchas cosas, el volumen de producción lleva los precios, los disminuye y los hace competitivos, ¿no? Aquí en azul un poco más intenso es de silicio policristalino, policristalino y amorfo. Y aquí está la parte de película delgada. O sea, de esta producción, aquí están los gigawatts pico. Vean que entonces en película delgada son 7.5 gigawatts, casi 40 de multisilicio y casi 90 de silicio monocristalino o silicio cristalino. Vean acá las eficiencias, cómo están las eficiencias actuales. Acá normalmente cuando todo mundo que desarrolla módulos fotovoltaicos tiene los módulos de laboratorio y ya los módulos comerciales. Claro, porque en el laboratorio uno hace la fabricación de la celda en áreas pequeñas, 10 por 10, digamos, ya es un área grande, centímetros. O sea, 100 centímetros ya es un área grande a nivel laboratorio. Normalmente son una pulgada cuadrada las obleas y de ahí se hacen los, se fabrican las celdas, se prueban, etc. Entonces, una cosa es hacer una celda de una pulgada cuadrada y otra cosa es hacer un módulo donde ya tienen un metro cuadrado. Entonces, por eso se diferencian aquí, por ejemplo, las celdas de silicio monocristalino. Vean, a nivel de laboratorio, aquí está el área, 79 centímetros cuadrados y a nivel de módulo, aquí ya son 1.3 metros cuadrados. Y entonces las eficiencias bajan de un 26.7 a un 24.4, o sea, baja como un poco más de un 2% a la hora de llevar ese módulo a campo. El silicio multicristalino, también en el laboratorio 22.3 y casi 20 a nivel de módulo. Las celdas 6, sí, están a nivel de laboratorio un centímetro cuadrado en 23.4, a nivel de laboratorio baja 19.2. Las de telorubro de cadmio igual a 21, 21% a nivel de laboratorio baja 19. Y esas celdas perusquitas que sí han desarrollado a nivel de laboratorio 21.6 y cae a 16.1 a nivel de módulo. Es para tener idea de esta parte también, de lo que es la eficiencia en el laboratorio y en el módulo entre las diferentes generaciones de celdas solares. ¿Y a nivel comercial en México se utilizan de todo tipo o hay alguna que predomine más? A nivel comercial, las que se venden son fundamentalmente de silicio policristalino. Muy bien. O sea, estarían cayendo en estas celdas estos módulos de multicristalino que deben andar en estas eficiencias en torno del 20%, 19 al 20%, las que se comercializan. Todo eso que yo decía de las granjas solares, este es un punto bueno para comentar. Hasta donde yo sé, no existe en México una fábrica que haga paneles fotovoltaicos. Las granjas solares, todo esto, todos esos módulos son importados. O son importados de China, o son importados de Europa, o son importados de los Estados Unidos. Vean acá, esto es para ver en cuanto a las celdas de segunda generación de películas delgadas, cómo está, cómo se comparte el mercado entre el telobro de cambio, el silicio amorfo y el CICS. Aquí estaría en forma de barras, lo domina el telobro de cambio, en el caso, la producción, lo que ya vimos antes, señalaba yo el 5.7 gigas, lo domina. Ya el silicio amorfo tiene muy poquito, ya no es tanto. Y el CICS va, y aquí es cómo van evolucionando, es interesante, aquí está evolucionando en porcentaje, no es en el total, necesariamente. Pero sí es interesante ver cómo va evolucionando esa distribución. Que en este caso, las celdas solares del telobro de cambio han tenido un crecimiento importante. En los últimos 10 años, para ver en términos de las eficiencias, los módulos comerciales de silicio cristalino, su eficiencia se ha incrementado desde el 12 hasta el 17%. Eso es del, en el caso de los módulos del telobro de cambio, se han incrementado de un 9 a un 19% en los últimos 10 años. Y a nivel de laboratorio, las celdas de solares de multiunión, estas celdas se pueden tener unas eficiencias muy grandes. Por ejemplo, estas celdas de multiunión de alta concentración, tienen eficiencias a nivel laboratorio de hasta más allá del 47%. Y usando tecnología de concentradores solares, eficiencias, ah, bueno, de ese orden del 47%. Vean aquí, ahora, estas celdas, esto sí ya es otra cosa, porque estas celdas ya son mucho más caras. Porque son celdas, como dice multiunión, son lo que se llaman celdas apiladas. ¿Cuál es la idea? Vean acá, no es exactamente el caso mostrado aquí, pero es, aquí está el espectro solar, que lo había mostrado antes. Entonces, si se usa una celda solar de germanio, puede aprovechar la parte infrarroja del espectro solar. ¿Por qué? Porque su energía de banda prohibida es pequeña. Luego, sobre esa, se pone una celda solar de indio, galio, arsénico, que tiene una energía de banda prohibida mayor. Y entonces aprovecha esta zona verde, esta región verde del espectro. Luego se pone una energía, una celda solar hasta arriba, que sea de galio, indio, fósforo, que tiene una energía de banda prohibida todavía mayor. Y ahora aprovecha toda la parte visible azul y hasta ultravioleta. Entonces, si ponemos en tándem estas tres celdas, prácticamente aprovechan mucho del espectro solar y por eso nos podemos ir a eficiencias del 47%. Pero bueno, eso es a nivel de laboratorio, porque eso en lo comercial, por lo menos para generación de la energía eléctrica, no es, digamos, útil. Puede ser útil para otras aplicaciones, por ejemplo, satelitales o eso, donde el costo de la celda, pues es lo que menos incide en el costo de operar, de poner en órbita y operar un satélite. De hecho, nos preguntaban en otro evento precisamente cómo estaban hechas o de qué estaban hechas las celdas solares de los módulos espaciales, precisamente. Sí, hay varios tipos. Este puede ser uno, aunque ese todavía está a nivel laboratorio. Todavía un módulo. No son tan grandes, pero sí, los módulos que se despliegan en un satélite por lo menos deben tener 60 por 60 centímetros o algo así. O sea, ya implican muchas celdas. Hasta ahorita, yo tengo entendido en los satélites, las que se usan son las de arsenuro de Galio. Que de hecho, esas no las he mencionado, sin ser fijado acá. Bueno, sí están por ahí en algún gráfico, pero no las he mencionado como la parte de generación de energía eléctrica porque son caras. El arsenuro de Galio es un semiconductor caro. La celda solar, aunque se haga película delgada, las celdas solares no compiten en precio con el teloguro de Caño, con el silicio amorfo, pero como decía yo, si se van a usar, ¿qué se quiere para aplicaciones satelitales? Que su eficiencia sea lo más alta posible y que también sean resistentes a la radiación. Y el arsenuro de Galio es un semiconductor ideal para eso. Entonces, ese es arsenuro de Galio ahorita las principales para las celdas, los módulos fotovoltaicos de arsenuro de Galio para los satélites. Muy interesante. Vean acá otra parte, lo que decía yo de cómo ha caído, por qué, a qué también se ha debido. Vean la caída exponencial conforme se incrementa la producción. Acá hay una estimación que en los últimos 40 años, 39 años, cada vez que se duplica la producción de módulos, el precio cae en 25%. Vean aquí en este gráfico que es logarítmico, el precio de los módulos, ajustados a precios de 2019. En 1980 aproximadamente valía el módulo 25 euros, el equivalente de los euros, 25 euros por watt pico. Y ahora, en el 2019, esto ha caído más o menos a 25 centavos de euro por watt pico. O sea, a lo largo de estos, que sí son prácticamente 40 años o 39 años, pero ha caído 100 veces el precio. Ha caído porque los sistemas de fabricación han sido más eficientes, porque las celdas han sido más eficientes. Pero el principal factor ha sido la producción en volumen, como pasa por cualquier cosa. Cuando empezaron a aparecer las primeras pantallas planas, pues las veíamos demasiado caras, casi, casi, como que muy inalcanzables. Pero a la vuelta de cinco años ya habían caído a la mitad y a la vuelta de otros cinco, la mitad de la mitad. Y realmente, pues, todo es la producción en volumen, lo que es muy importante. Claro, es un fenómeno tecnológico, es muy extendido, ¿no? Es un fenómeno, sí, porque es que todo escala, todo escala, ¿no? Los materiales, todo escala, todo va escalando. Y vean otra parte que me gustó mucho de este reporte, que es la parte de lo que es el plazo de amortización de la energía. Esto es para, este estudio lo hicieron en Fraunhofer para sistemas fotovoltaicos que se instalan en los techos de las casas. En Alemania tenían un programa, no sé si todavía lo tienen, de subsidiar al público particular, a los dueños de casas, para que pusieran en sus techos, pusieran módulos fotovoltaicos para que consumieran menos energía de la red, ¿no? Y entonces les subvencionaban la compra de sus módulos. Vean acá cómo está este EPBT, que es en inglés el Energy Payback, el retorno, Payback Time, el tiempo de retorno o de amortización de la energía. Aquí está a nivel mundial en años. Entonces, por ejemplo, en Canadá es en 1.42 años se pagan los módulos solares. En Sudáfrica en 0.53, en Australia 0.74, Chile 0.93, Estados Unidos 0.95. Y claro, aquí depende fundamentalmente la influencia de la insolación solar en los países donde están instalados. Claro, por eso Canadá es donde están instalados, ¿no? Sí, pues sí, cae, cae mucho menos, mucho menos sol, igual que por acá en estos lados. Este en azul debe ser, no sé si es Alemania, no, aquí Francia, no Alemania, está aquí, no está el dato para Alemania, pero no. Entonces, aquí Italia ya es 1.07, más sol, ¿no? Entonces, como dice aquí, entre menor sea el plazo de amortización, mejor, claro, ¿no? Y la irradiación entre mayor, mejor. Y la eficiencia de la red, esta es otra cosa. La eficiencia de la red quiere decir de la interconexión entre los módulos solares de las casas y la red eléctrica. Que ese también es un elemento que cuenta mucho, ¿no? Y esto también es lo mismo de los sistemas fotovoltaicos de silicio, pero ahora para diferentes localizaciones y con diferente tipo de módulos. Módulos hechos en Estados Unidos, módulos fotovoltaicos y módulos a la izquierda y módulos hechos en China a la derecha. Y aquí hay tres casos, hay dos casos, ¿no? Por ejemplo, uno es la estimación que se hace en Bruselas, Bélgica y otro en Italia, en Catania. Y en medio, el promedio de la Unión Europea. Y lo mismo, pero para módulos producidos en la Unión Europea, no en Estados Unidos, en la Unión Europea. Y aquí están los tiempos de retorno. Vean entonces, pero más interesante todavía es que está, tiempo de retorno está disgregado en términos de la contribución de todo lo que es hacer el módulo, desde hacer el wafer hasta la instalación, digamos que las proporciones de cada parte. Por ejemplo, aquí empieza en esta parte, ¿no? El policilicio, el silicio policristalino, aquí abajo. Luego sigue lo que es el hacer los lingotes. O sea, ese es lo que, ese es al hacer el lingote y ese es lo que es hacer la estructura. Luego viene aquí en azul y hace toda la celda. Luego en rojo el hacer el módulo, el ensamblar las cédulas. Luego en barrio el balance del sistema, toda la parte electrónica. Y finalmente el transporte. Todo eso, por ejemplo, les da 1.26 años para el plazo de amortización. El promedio de la Unión Europea 1.28, en Italia 1.05. Si se hacen con módulos de la Unión Europea, que tienen mejores características, probablemente en eficiencia, se reducen un poco, más o menos un 10%, esos tiempos de amortización. Bien, y finalmente, pues para contestar la pregunta de la cómo, cómo anda en México la cosa, pues así hice una cuestión somera porque hay una cosa en general que debo decir. Hay muy buenos grupos en México, en diferentes instituciones, universidades, que hacen muy buena investigación y que desafortunadamente pues se quedan en el nivel de laboratorio. Porque como les decía, una cosa es crecer una celda en un centímetro cuadrado, probarla, resultar que nos dio una eficiencia muy buena, y luego con esa celda decir, bueno, ahora voy a hacer un módulo de un metro cuadrado. Bueno, entonces, desde los sistemas de deposición de semiconductores, los sistemas de deposición de contactos metálicos, la homogeneidad de las capas, todo eso, todo eso va sumando, va contando, y entonces, pues va disminuyendo, digamos, la eficacia de los módulos. Pero por otro lado, pues hasta donde yo entiendo, nadie le ha apostado a hacer una, a pasar de módulo de laboratorio a un módulo ya a nivel de planta piloto para mostrar qué eficiencia de módulo puede tener y qué competitivo puede ser puede ser con la importación de los módulos que vienen de los diferentes países como China, Taiwán, Europa, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si ustedes ven todos estos reportes que yo menciono aquí, pues son reportes buenos, pero de la investigación muy buena que se hace, pero ahí, por ejemplo, en algo, hace años, yo no sé por qué, no sé, de hecho, hace años debía haber entrado a nivel gubernamental para algunas de las tecnologías más maduras que ya se habían desarrollado, haber puesto una fábrica de producción ya en masa de módulos fotovoltaicos. Porque a la hora de pasar a la producción hay que resolver muchos problemas tecnológicos todavía importantes que incluso involucran física básica, ¿no? Como, por ejemplo, la homogeneidad de las películas, la presencia de defectos, en fin, hay muchas cosas de eso, pero bueno, déjenme empezar aquí hablando, por ejemplo, de la Escuela de Físico-Matemáticas del PONI, que junto con un grupo en Ingeniería Eléctrica han venido desarrollando a lo largo de varios años investigación en celdas solares de segunda generación basadas fundamentalmente en esta combinación de semiconductores teloruro de cadmio y sulfuro de cadmio y también en los de película delgada de cobre indio galio celero, en estos dos. Y, por otro lado, en un sistema, aquí ya a nivel no tanto para aplicación, digamos, de generación de energía o de celdas solares, sino de nitruro de galio. Son celdas que también ya vienen siendo caras, como las del arsionuro de galio. Aquí hay un grupo, un grupo grande de investigadores de la escuela, les decía, y también de CINVESTAP. Y, por ejemplo, para dar algún ejemplo, aquí hay un reporte reciente del 2017, donde se obtuvieron celdas de una combinación, de una heteronión de teloruro de cadmio con sulfuro de cadmio con eficiencias del 10.6%. Y en el caso de las celdas de CICS, cobre indio galio celenio, se obtuvieron eficiencias cercanas al 11%. También se desarrollan, tanto en físico-matemáticas, como encima está modelamiento. O sea, modelamiento, ¿qué quiere decir? Es decir, estimaciones teóricas del tipo de capas, del tipo de semiconductores, de sus características, para mejorar la eficiencia, pero a nivel teórico. Entonces, aquí, por ejemplo, está ese reporte que les decía de agosto del 17, donde están esas celdas del 10%. Vean, aquí están, reportan unas fotos de microscopía electrónica, donde se ve la naturaleza policristalina de las películas. Aquí se ve cómo responde la eficiencia cuántica, o sea, cómo está la eficiencia de respuesta en términos de la longitud de onda de las celdas. Y aquí, del lado derecho, está el caso de las celdas de cobre indio galio celenio, ¿verdad? También hechas ahí en esa colaboración. Todos estos investigadores son de físico-matemáticas. Aquí, Arturo Morales es de Ingeniería Eléctrica, siempre está. Y aquí también incluso hay un agente, Guillermo Santana de la UNAM. Y vean, por ejemplo, aquí las celdas que desarrollaron, diferentes áreas de medio centímetro cuadrado, y aquí las eficiencias, que andan entre el 10.2 y el 10.9. Ese es uno de los desarrollos. En la unidad Querétaro, de Zimbestad, también hay un grupo que desarrolla el mismo tipo de celdas, de teluro de cadmio, sulfuro de cadmio. Ese ha sido un material que quizás por lo mismo que el origen de haber estudiado el teluro de cadmio desde los ochentas, después casi en forma natural, la gente que después se metió a desarrollar celdas solares, pues se basó en esos materiales, el teluro de cadmio. Porque esta gente de físico-matemáticas, la gente de Ingeniería Eléctrica de Zimbestad, la gente, decía yo, aquí también de FM, pues toda la gente empezó trabajando con el teluro de cadmio. Entonces, vean, por eso también en Querétaro, gente que ha salido de allá, del Departamento de Fíjica de Zimbestad. Y entonces, por ejemplo, aquí está un paper reciente de ellos que acaba de salir en febrero. Y entonces lo que están haciendo es haciendo celdas también de sulfuro de cadmio, teluro de cadmio, con multicontactos. O sea, en esta figura de abajo, esto quiere decir los multicontactos. Tienen aquí un cuadrado de 20 por 20 milímetros, de 2 por 2 centímetros cuadrados. Y aquí, a las películas de teluro de cadmio, sulfuro de cadmio, les ponen multicontactos y van probando en diferentes puntos de la celda. Esa es la estructura de su celda. Un vidrio, una película para hacer contacto metálico, de estanato de cadmio, una película de sulfuro de cadmio, otra película de teluro de cadmio, y luego los contactos eléctricos de oro arriba. Bueno, esta celda solar les da estas respuestas de diodo y con estas eficiencias del orden del 11.3 por ciento que están obteniendo. Tenemos también, el mismo simple está, pero ahora en Mérida, otro grupo también desarrollando estas celdas de segunda generación, un poco más eficientes, teluro de cadmio, sulfuro de cadmio, eficiencias de hasta el 12 por ciento. Y en este caso, todas las películas semiconductoras, tanto el sulfuro de cadmio como el teluro de cadmio, las depositan por la técnica que se conoce como sputtering o erosión catódica en español. Entonces, vean ese reporte de noviembre del 19, donde una celda solar de teluro de cadmio, o el sputering, quiere decir, toda por esa técnica, con un método nuevo. Aquí se ven nuevamente en microscopía electrónica, se ven los granos cristalinos de teluro de cadmio, la respuesta, la respuesta de la celda, en términos de la longitud de onda en todo el espectro visible, y acá lograron eficiencias del orden del 12 por ciento. Este caso, por ejemplo, de Mérida, de la Unidad Mérida Sinvestar, en algún momento, hace unos cinco o seis años, quisieron buscar financiamiento para poner, con esta tecnología, que es diferente, y por eso le llaman Nobel, en el sentido de nueva, o novedosa más que nueva, quisieron poner una planta piloto, pero pues no, no consiguieron los fondos para llevar este tipo de celda a esta otra etapa. En la UNAM, en el Instituto de Investigación de Materiales, hay un grupo que ha venido trabajando las celdas de silicio, pero en película delgada. No en forma de olea, de wafer, de cristal, y por ejemplo, lo que ellos han hecho también, es este reporte que está abajo, es hacer lo que se llama el silicio negro, black silico. Lo que hacen es que le tratan la superficie del silicio, la texturizan a niveles nanométricos, como esta figura que se ve abajo, con qué objeto, cuando llega la luz, cuando llega la luz a la celda solar, pues la luz llega y una parte de la luz se refleja, como en cualquier superficie. Normalmente se trata de poner una capa antirreflectora para que la luz del sol que llega no se desaproveche y pase lo más posible. Bueno, otra forma de intentar hacer eso es este que le llaman black silico. Entonces, con ese texturizado, llegan los fotones, llega la luz del sol y hacen una serie de reflexiones internas. En cada reflexión, una parte se refleja y otra se vuelve a pasar para adentro, se vuelve a reflejar y vuelve a pasar para adentro. Entonces, en total, la cantidad de luz que penetra la capa es mucho mayor que la que se refleja. y por eso es el nombre de black silico, porque el silicio normal parece un espejo. Si ustedes ven una oblea de silicio así, como se veían los lingotes, pues refleja, no está reflejando. Y este black silico, pues casi no refleja y entonces se ve negro, como un grafito. Si ustedes toman una oblea de grafito, van a ver que se ve negra, no se ve espejo. Y como una forma de mejorar la eficiencia. Entonces, también hay un paper reciente de septiembre del 19, hablando precisamente sobre ese esquema de pasivación para lograr celdas solares más eficientes. Ellos no reportan ahorita eficiencia, pero están hablando de que eso mejora la eficiencia de las celdas solares en base a esa tecnología. Luego, en la Facultad de Química de la Universidad de Querétaro, hay un grupo también emanado de SINVESTAD que desarrolla investigación en este caso celdas solares de tercera generación y lo que están intentando hacer es mezclar polímeros orgánicos con sulfuro de carmio, que ya el semiconductor se conoce mucho para las celdas de segunda generación. Pero todavía sus eficiencias están bajas, inferiores a 3%. Y básicamente en esta figura que no salió muy definida se ve la estructura que se tiene el óxido de titanio, el polímero, una capa de óxido de molibdeno y los contactos metálicos. Arriba plata y abajo un videoconductor. Y entonces ilumina la celda y hay una serie de procesos fisicoquímicos, de interacciones fisicoquímicas entre estas tres, entre estas dos estructuras fundamentalmente se generan los portadores y se extrae la corriente eléctrica. Pero como les digo, todavía las eficiencias están inferiores, están bajas. Y este mismo grupo más recientemente, o sea, apenas ahorita en enero, reportó este otro concepto de celdas solares. Aquí eran con polímeros, pero aquí es, perdón, aquí eran polímeros con sulfuro de cadmio, pero ahora aquí son polímeros con sulfuro de cadmio en forma de nanostructuras, en forma de nanobarras, nanorotes, le llaman. Esto lo acaban de reportar y lo que ellos hacen es sintetizar estas nanostructuras, nanorotes, usando calentamiento, les dan formas diferentes y buscan mejorar la eficiencia de estas celdas, de las celdas solares construidas con estas capas. Pero bueno, todavía también andan alrededor del 4%. Y me parece que aquí, todavía, todavía, se me ha olvidado otro de la UNAM, se iban a enojar también. En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco, que antes de ser instituto era el Laboratorio de Energía de Temisco, Hay un grupo que también tiene muchos años, muchos años, el grupo de Nair, del profesor Nair, que ha estado desarrollando celda solar en módulos y de lo último que ha hecho durante mucho tiempo estuvo haciendo silicio, luego estuvo haciendo semiconductores 2.6 y lo último que está haciendo son módulos ahora de este otro, de esta otra aleación, ¿verdad? Que es el antimonio azufre-selenio, otro tipo de semiconductor, está haciendo módulos fotovoltaicos y ya está obteniendo eficiencias de conversión arriba del 4%, esto se reportó en agosto del 19, entre el 4.4 y el 4.7 para áreas de 7 centímetros cuadrados y reporta que tiene una buena estabilidad operacional, funcionalidad y reproducibilidad. Ese es otro punto que es crítico y estratégico. Cuando uno quiere pasar de hacer una celda en el laboratorio a hacerla en una planta piloto, este, son dos, de hecho dos que no mencioné y son reproducibilidad, o sea, que yo fabrique, haga el crecimiento, la estructura, por ejemplo, del telorús de cadmio y haga mi módulo y luego en ese sistema de crecimiento fabrique el otro, otro, otro igual, con las mismas condiciones y me salga igual. Eso, para hacer eso hay que hacer todo un trabajo tecnológico muy importante. Y la otra, la vida media. La vida media. La vida media es que yo haga una celda solar y yo pueda asegurar, ya, si yo ya quiero pasar al mercado, ya tengo que poder asegurar que esa celda solar, por ejemplo, la celda solar que uno compra, normalmente tienen ahorita una garantía de 25 años. y esa es, digamos, la garantía o lo que uno tiene que lograr cuando pasa de laboratorio a la planta piloto. Sacar un dispositivo en el cual uno puede dar la garantía que tiene esa vida media de 25 años. Entonces, eso requiere toda una parte del escalamiento tecnológico de todas las tecnologías, de crecimiento, de evaporación, de fabricación de contactos, de todos esos pasos que lleva llegar a una celda solar. Bueno, creo que aquí estaría terminando mi presentación. Se me extendió mucho, ¿no? No, para nada, pero muy interesante, doctor. Muchas gracias. No sé si pudiera dejar de compartir su pantalla, por favor. Sí, sí. Listo, muchas gracias. Estamos acá. Gracias. Tal vez pudiera ofrecernos una reflexión final para despedir. Sí, bueno, sí, yo creo que la reflexión que hay que hacer es, durante mucho tiempo, la gente, déjenme comentarles una anécdota también que no la comenté. En los años setentas, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Simestab, se puso una planta piloto que fabricaba paneles, módulos fotovoltaicos de silicio cristalino. Eran los años que esos paneles eran caros. Y esa planta se puso, ¿por qué se puso? porque por una pública pública había que desarrollar paneles fotovoltaicos para alimentar las televisiones del sistema de telesecundaria que se instaló en todas las regiones muy apartadas donde no llegaban líneas de distribución de energía eléctrica del gobierno. Y entonces se instaló y esa planta piloto estuvo produciendo módulos. Pero llegó un momento en el cual no tengo yo las cantidades de módulos de fotovoltaicos que se hicieron, pero llegó un momento al cabo de a lo mejor un par de años, tres años, que entonces la demanda de los módulos pues ya cesó. O sea, los módulos eran para para instalarlos y alimentar las televisiones. Entonces, se acabó la planta o se puso en 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 stand-by hasta que se cerró. Por un lado eso y por otro lado que todo un el boom que hubo alrededor de los 80 para las sendas solares porque se habían encarecido los precios del petróleo. ¿Verdad? Entonces, vino un boom pero también duró poco tiempo y cuando los precios volvieron a caer todo el apoyo a celdas solares se vino abajo y bueno, todo se paró, la planta en corto se cerró y bueno, se acabó. Entonces, la enseñanza de esto es de que de que no hubo un 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 estudio previo de cuál iba a ser, de quién iba a tener necesidad de módulos solares, de generación de energía eléctrica en esos años cara y entonces esa política pública no estaba basada digamos en toda esa experiencia de la parte científica. yo creo que ahora y ahora en qué situación estamos estamos en una situación totalmente opuesta porque ahora los módulos se desarrollaron no de ahorita como ustedes ven en los en varios gráficos por lo menos tienen yo diría va para unos 10 años donde ya el precio de generación de energía eléctrica con módulos fotovoltaicos alcanzó y se hizo menor que el que le compramos a la Comisión Federal de Electricidad o sea ya son competitivos entonces ya desde hace un buen número de años tendría que haber habido una una política también nuevamente una política pública con las cuales ya a nivel de gobierno se fabricaran este módulos solares tanto para el consumo de energía pues de las diferentes industrias pueden ser gubernamentales como para también competir en el mercado internacional en un momento dado ya a nivel de una asociación público-privada como en un momento dado se quisieron hacer y entonces cuál es ahorita el mensaje es a ver estas energías dentro de de un aspecto muy global son limpias ya están a precios menores bastante menores que por ejemplo producir energía en una termoel hidroeléctrica quemando combustóleo o quemando carbón con la hidroeléctrica incluso también ya son más baratas porque no porque no poner o sea y tampoco es a ver no sé si se puede hacer un cálculo muy rápido yo decía que que un módulo de un kilowatt puede estar costando ahorita del orden de 500 dólares quiere decir que generar un megawatt puede estar costando medio millón de dólares un megawatt y entonces generar un gigawatt de energía estaríamos hablando de el orden de 500 millones de dólares pero un gigawatt ahora vamos a ponerle números esos no los traería yo en la cabeza de un gigawatt este de producción de de módulos si el módulo está está funcionando vamos a decir seis horas de sol al día entonces el módulo genera seis kilowatts hora o sea esos esos decíamos cinco gigawatts estarían generando treinta gigawatts hora en fin puede ser no tengo ahorita el dato pero podría estar cubriendo un porcentaje muy importante de la generación de energía eléctrica esa inversión comparada con otras cosas no voy a poner los ejemplos puede sonar astronómica pero no lo es si China invierte dos mil quinientos millones de dólares para una fábrica de semiconductores pues una política pública que viera imagínense lo que significaría eso en términos de la del potencial de la fabricación pero en términos de empleos en términos de la necesidad de la mano de obra calificada para poner ya no digamos esos cinco gigawatts no sé un gigawatt o menos o sea poner esas esas fábricas que después le surtieran porque cuando ya llegas a esos niveles de producción ya eres competitivo con precios internacionalmente y entonces ya le puedes surtir y ya puedes ser competitivo con las granjas solares tú les vas a instalar los módulos o sea si uno ve todo esto dice bueno y por qué esto no se ha hecho por lo menos desde hace cinco años para acá tendríamos que estar en otras situaciones y no por ejemplo hablando de las situaciones actuales no teniendo de que depender de de que nos nos estén nos estén suministrando gas para poner un ejemplo entonces creo que la reflexión es nuevamente tenemos la ciencia como también está pasando y es un tema que no no tiene a ver con el tema pero con las vacunas está la ciencia están los grupos pero nunca se han hecho las inversiones que se puede que se pueden hacer porque no se puede decir que México sea un país pobre son inversiones que se pueden hacer pero hay que tener mucha visión de estadista para poder hacerlo sería todo no pues muy interesante reflexión este muchas gracias doctor Julio Mendoza Álvarez por estar con nosotros aquí en este programa de fase crítica periodismo de científico con sentido y muchas gracias también a quienes nos acompañan en esta transmisión y pues los invitamos a suscribirse a nuestras redes y a seguir al pendiente de los demás programas reportajes y actividades que tendremos aquí en el Instituto Politécnico Nacional para difusión y divulgación de la ciencia muchas gracias doctor gracias gracias Arturo gracias Ignacio gracias Alicia buenas tardes buenas tardes